¡Arfa Maestro! Ya me tengo que marchear llanura, pero no toda la vida Yo volveré y haré que nadie me impida Regresar a mi terruño por el Arauca o arriba Visitando caseríos con la brisa matutina Extrañaré mi caballo, los zaperos con la silla Y por las noches la luna con las cabrillas Por la tarde los cárceros y el paso de las madrinas Donde cruzan los viajeros con toros de casta fina ¡Adiós camina por cerros y lejanía! Mi corazón va llorando, llevo una profunda herida Y en mi memoria grabado recuerdos que me iluminan El probar de los anfibios y el bramar de una novilla Y es retrosar de un potranco cuando cae una llovizna ¡Adiós camina por cerros y lejanía! Mi corazón va llorando, llevo una profunda herida Y en mi memoria grabado recuerdos que me iluminan El probar de los anfibios y el bramar de una novilla Y es retrosar de un potranco cuando cae una llovizna ¡Suscríbete al canal!